Como están amigos de videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en apelación determinó habilitar la candidatura de Manfred Vélez Villa a la alcaldía del municipio de Cochabamba por la alianza Sumate. La decisión fue dada a conocer mediante la página oficial del Tribunal Supremo Electoral y hasta el momento ninguna autoridad salió a emitir declaraciones. Recordemos que Manfred Vélez Villa fue inhabilitado el pasado 18 de enero porque, según el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, incumplía el requisito de no tener pliego de cargo ejecutoriado. El Tribunal Supremo Electoral revocó la decisión, aunque no fue una decisión unánime de la sala plena. Esta es la publicación mediante la cuenta de Twitter del Tribunal Supremo Electoral. En apelación, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral Bolivia habilitó a Manfred Bolivia para participar en la elección municipal en Cercado Cochabamba. Es de esta forma que el Tribunal Supremo Electoral habilita la candidatura de Manfred Vélez Villa en Cochabamba. Recordemos que en la publicación de Intención de Voto, Manfred Vélez Villa lidera las encuestas con un 39% de preferencia electoral. Estando en segundo lugar, Nelson Cox, el candidato del Movimiento al Socialismo. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, resuelve revocar totalmente la resolución e inhabilitación de candidatura pronunciada por la sala plena del Tribunal Electoral de Cochabamba y habilitar al ciudadano Manfred Armando Antonio Reyes Villa Basigaluti como candidato a alcalde municipal del municipio de Cercado del departamento de Cochabamba por la organización política Renovación Fuerza Republicana Demócrata y Social Súmate. Señala la resolución emitida por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral a la que tuvo acceso un portal digital. Manfred Vélez Villa fue inhabilitado el pasado 18 de enero porque según el Tribunal Departamental de Cochabamba incumplía el requisito de no tener pliego de cargo ejecutoriado, que debe ser corroborado mediante la presentación de un certificado original de información de solvencia con el Fisco de la Contraloría General del Estado. En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral revocó la decisión, aunque no fue una decisión unánime de la sala plena. Los vocales Francisco Vargas y Daniel Atahuachi fueron votos disidentes, argumentando que en la revisión del expediente no se evidencia el documento adjunto emitido por la Contraloría General del Estado que demuestre lo contrario a lo manifestado por el apelante. Cabe resaltar que según los resultados de la primera encuesta de cara a las elecciones subnacionales de marzo próximo, Manfred de Yesvilla lidera la intención de voto en Cochabamba con un 39% de la preferencia electoral. Escuchemos lo que decía Manfred de Yesvilla minutos antes de enterarse de esta resolución por parte del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos y luego continuamos. Bueno, créame que yo estoy esperando, muy tranquilo, pasivo. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral va a hacer justicia porque eso es lo que corresponde. Ya los he visto actuar en otras ocasiones, en casos de candidatos en Santa Cruz, y he visto que han hecho justicia. Entonces yo creo que el día de hoy va a ser una justicia para con Cochabamba, porque Cochabamba no puede seguir más aletargada y postergada. Ya ha llegado el momento que los cochababinos quieren certidumbre y quieren un gobierno municipal al servicio de todos ellos y lograr una mejor calidad de vida. ¿En un escenario que sea negativo y que no sea favorable para usted, ¿han pensado en una sustitución de candidatura? Si pasara eso, vamos a utilizar todos los medios que la Constitución nos permite. Vale decir, tenemos amparos de por medio porque le digo, no hay motivo para que lo inhabiliten a la ANFRA. Bueno, nosotros hemos presentado, inclusive querían una solvencia fiscal, inclusive hemos presentado la solvencia al Tribunal Supremo Electoral. Yo le digo, ya con los descargos que se había presentado, esta mañana lo escuché al vocal hablar de que no, ellos no revisan recibo, no revisan nada de eso. Yo lamento ese tipo de declaración. Bueno, está bien, en primera instancia debe presentarse el requisito, es la solvencia fiscal. Pero si te niegan, tú tienes la apelación aquí mismo y aquí hemos presentado los descargos y le hemos dicho, aquí están los recibos. Y además, todos los documentos de descargo que ameritan que sea pagado. Ahora, se supone que para que tengamos la solvencia fiscal, tiene que ser la institución que ha cargado la que retire el registro. Hemos estado esperando que la prefectura lo haga, pero parece que estaba enferma o estaba fuera de Cochabamba la gobernadora. Ahora no lo hacían y al día siguiente de mi habilitación nos han entregado ese registro que se ha bajado. Y eso hemos presentado, pero no han tomado en cuenta. Entonces, el Tribunal Electoral tiene sus abogados para que analicen y para que hagan justicia. Y como se sabe, una solvencia fiscal es un papel del momento. Entonces, deberíamos estar totalmente habilitados. Nos esperamos que en justicia se habilite y no se relegue, no a Manfred, sino al desarrollo de Cochabamba. Porque nosotros, yo le digo, vamos a significar el que recome Cochabamba otra vez el desarrollo que comenzamos hace más de 20 años y quedó estancado. ¿Descartan una sustitución? ¿Perdón? ¿Descartan una sustitución? No, no, no va a haber ninguna sustitución porque nosotros estamos pues habilitados. Esa es la justicia. Entonces, vivimos en democracia. Hoy tenemos otro gobierno que está respondiendo, digamos, en forma positiva. Eso hemos visto con las acciones que ha desarrollado el Ministro de Justicia, cuando ha llamado a un grupo de juristas prestigiosos para trabajar y fortalecer el Estado de Derecho. Esas fueron las palabras de Manfred Reyes Villa, quien es habilitado por el Tribunal Supremo Electoral como candidato a la Alcaldía. El Tribunal Supremo Electoral definió habilitar la candidatura de Manfred Reyes Villa a la Alcaldía de Cochabamba. El candidato de Sumaté participará en las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, resuelve revocar totalmente la resolución de inhabilitación de candidaturas pronunciadas por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Y habilita al ciudadano Manfred Antonio Reyes Villa y habilitar al ciudadano Manfred Armando Antonio Reyes Villa Basigalupi como candidato a Alcalde Municipal del Municipio de Cercado del Departamento de Cochabamba por la Organización Política Renovación Fuerza Republicana Demócrata y Social Sumaté. Señala la resolución emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Los vocales Francisco Vargas y Daniel Atahuachi fueron votos disidentes, argumentando que de la revisión del expediente no se evidencia el documento adjunto emitido por la Contraloría del Estado que demuestre lo contrario a lo manifestado por el apelante. La determinación fue publicada en la cuenta de Twitter del Tribunal Supremo Electoral. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Finalmente, Manfred Vélez Villa fue habilitado tras su apelación. Manfred Vélez Villa en su proceso de postulación fue observado por haber votado en otro municipio, fue observado por no tener la residencia mínima de dos años en Bolivia, pero estas observaciones no fueron las causales de su inhabilitación, sino una observación por un tema pendiente económico con la Contraloría General del Estado. Finalmente, Manfred Vélez Villa fue habilitado para la postulación a las elecciones subnacionales a la Alcaldía de Cochabamba. Manfred Vélez Villa, al parecer, tiene preferencia en Cochabamba porque según la encuesta de intención de voto, Manfred Vélez Villa tiene el 39% de votos a su favor, mientras que Nelson Cox, el candidato del movimiento al socialismo, apenas llegaba al 25.4%. No olvides dejarnos sus percepciones al respecto de esta habilitación. ¿Ustedes creen que Manfred debió ser habilitado o no para estas elecciones subnacionales?